Nicolás Maduro se atornilla en el poder en Venezuela mientras la ciudadanía navega entre la indignación y el temor. Pese al llamado internacional para que se conozcan los verdaderos resultados de los pasados comicios, la represión y los bloqueos en internet mantienen en vilo a los venezolanos. El 10 de enero de 2025 es el día que le corresponde a la toma de posesión del presidente electo de Venezuela. Ese día el país tendrá en el mundo González Urrutia, su nuevo presidente y comandante en jefe. Así por lo menos lo cree María Corina Machado, quien le ha ofrecido a Nicolás Maduro garantías, salvoconductos e incentivos para que deje el poder. Esta postura de Machado es un giro en su discurso, el cual hace unos años era más radical y pedía cárcel y castigo para los jerarcas del chavismo. Sin embargo, al parecer ha emprendido un proceso en el que la clave es la negociación, aunque de momento no se conocen los términos y si realmente está avanzando. Además, Maduro también se ha negado a los ofrecimientos, incluso el que hiciera el presidente de Panamá, José Mulino, sobre un asilo político en su país. Al parecer el chavismo está negado a cualquier cosa que no sea permanecer en el poder. Aún así, eso incluye la fuerza y represión que ya deja más de 2.000 detenidos, 22 decesos y mucho miedo entre todos los venezolanos. Se deja llevar por los gringos, muy lamentable que haya empezado con mal pie. Presidente de Panamá, trataré de aprenderme su nombre, pero quien se mete con Venezuela se seca, le respondió Maduro a Mulino. Toda esta situación viene derivada luego de que Maduro fue declarado ganador de las elecciones. Este es nuestro tema de análisis en el informativo USA. Saludamos a esta hora a Carlos Hornet, es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenido a NTN24. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el llamado y por seguir interesándose por este tema que a todos nos preocupa. Señor Hornet, hemos visto cómo el blackout informativo en Venezuela es progresivo. Se han cerrado emisoras de radio, se han cerrado canales de televisión, periódicos a los que ya no se les ha permitido imprimir en papel, han tenido que moverse a digital y ahora viene una censura de internet. ¿Qué significa este bloqueo temporal a la red X para los ciudadanos venezolanos en un momento donde hay ausencia de información oficial y donde se registran casos de detenciones, torturas y encarcelamientos? Bueno, yo creo que significa un paso más en esta degradación institucional que lleva ya varios años y que tal vez comenzó justamente por perseguir a periodistas y a medios, por cerrar medios de comunicación, por tratar de ahogar a toda voz disidente, a toda voz independiente, a toda voz crítica y que se ha traducido ahora en esta parodia electoral. Yo recién escuchaba en los mensajes que ustedes reproducían del actual tirano, Nicolás Maduro, que hablaba de vacío de poder en Estados Unidos, de cumplimiento de acuerdos, que Estados Unidos debe cumplir los acuerdos que se firmaron en Qatar. Hablaba de violación de normas por parte de la red X, de incitación al odio, cuando en realidad son todas cosas que pueden perfectamente aplicarse a su régimen de gobierno. Un régimen en el que muchos gobiernos de la región, supuestamente progresistas, todavía dudan en calificar de dictadura, que algunos más atrevidos empiezan a hablar de dicta blanda, cuando claramente es un gobierno que pasó de una democracia imperfecta a una autocracia para terminar siendo hoy una lisa y llana tiranía, es decir, un gobierno que no duden en apelar a los métodos más crueles, a terminar de censurar toda expresión popular como la que se hace, por ejemplo, cerrando o suspendiendo por varios días la red social X o invitando a desconectarse de WhatsApp. Lo que se busca claramente es ahogar la expresión popular, ya es decir, ni siquiera aquellos que ejercen el periodismo, sino terminar de acallar a toda la ciudadanía para intentar de ese modo mantenerse en el poder de modo totalmente ilegal. Señor Hornet, buenas noches. ¿Y cómo pueden los venezolanos esquivar esa censura de las plataformas sociales? ¿Puede uno usar, por ejemplo, el VPN, servidores proxy, o eso también podría bloquearlo el régimen de Maduro? Bueno, la verdad no sabemos hoy con qué tecnología disponen porque claramente han sido aconsejados y de algún modo también provistos por algunos gobiernos que utilizan la censura como método para permanecer en el poder y para prolongar su gobierno tiránico, dictatorial, ¿no? Es decir, ustedes mencionaban recién que la censura de Venezuela es similar a la de China, a la de Turmanistán o a la de Corea del Norte. Bueno, varios de estos gobiernos son los únicos que han apoyado el declamado triunfo electoral del 28 de julio, que en realidad todos sabemos que fue una farsa electoral y que aún hoy no se quieren mostrar las actas. Entonces, bueno, la verdad es que pueden disponer de mecanismos para intentar bloquear aún más la comunicación ciudadana, pero creo que lo que no van a poder apagar, lo que no van a poder acallar es la voluntad de cambio que se ha expresado en las urnas y que incluso el periodismo, que tiene tantos años de persecución, donde prácticamente ya no quedan medios independientes, por lo menos en la superficie, a la luz del día, pero sigue existiendo soterradamente. Por eso se explica que en los últimos días haya tantos periodistas que hayan sido detenidos, que hayan sido encarcelados, porque son periodistas que a lo mejor estaban trabajando muy sigilosamente por debajo del radar para que no ser detectados, pero que con esta expresión de cambio popular han salido a las calles a tratar de reflejar esa situación social, esa eclosión social que se estaba produciendo y ahí al régimen no le quedó otra más que volver a intentar sofocar de ese modo, con violencia, apelando a las fuerzas del orden para intentar restablecer un proceso que claramente está condenado a terminar y a dejar el poder que creemos que es el único camino posible. Pero más allá de eso, el periodismo se va a seguir expresando, la gente va a seguir buscando resquicios para poder hablar, para poder expresarse y para poder también seguir reclamando por que se respete la institucionalidad, que se respete el proceso electoral que se convocó y que claramente esta vez resultó adverso para el gobierno. ¿Cómo enfrentar ese miedo que hay a que sean hostigados, a que sean reprimidos los periodistas y los ciudadanos? Los periodistas que viven en Venezuela en este momento están atemorizados de salir a cubrir y están bajo resguardo y los extranjeros que están llegando y están cubriendo los están expulsando del país. Exacto. Sí, sí, ha habido muchos casos o que se les impidió directamente el ingreso o que posteriormente fueron deportados, pero sigue habiendo algunos periodistas en Venezuela y otros que están desde fuera del territorio venezolano, pero que siguen intentando informar sobre lo que ocurre en Venezuela. Bueno, la verdad es una situación muy compleja donde el temor es entendible, pero también es valorable el deseo de la gente de que se produzca un cambio, de que realmente haya un gobierno que busque la paz, que busque recuperar las instituciones y sobre todo que lleve nuevamente a Venezuela a un camino de crecimiento, porque la mejor explicación de lo que ha pasado en las elecciones de julio pasado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.